¿Quieres vender más y llegar a más clientes? Necesitas un vídeo. Hola, soy Pilar Maurell, responsable de contenidos de vínculo visual. Si no estás en internet, no existes. La clave son los buenos contenidos. De calidad, útiles y únicos. Un vídeo es el mejor formato. Es el contenido más valorado por los usuarios y el más compartido. Se recuerda mejor, te da credibilidad y te diferencia de la competencia. Además, podemos colocar tu vídeo en todas tus redes sociales, en códigos QR y en realidad aumentada. Conquista las pantallas de tus clientes.